Música Ayer se lo imaginó, que aquel muchachito iba a salir cabrón Al que un día humillaron, ahora le piden paro y le dicen patrón Vieran como son las cosas, de la noche a la mañana, la vida le cambió Mi padre que en paz descanse, claro que en sus tiempos el viejo fue un chingo Pitingo era apodado, por muchos muy temido y también respetado Pues dejó muy buena escuela, continúa su legado Agradezco al compañeto, por el apoyo brindado Ahora me ven mejor que antes, pues ya ando alivianado No me olvido de esos corrientes que un día me humillaron Y nunca hay que ser dejado, pendejo de nadie Ahí le va compa R14 En el puerto de Acapulco y también Chilpancingo es donde me gusta navegarme Siempre con un perfil bajito, para no quemarme No me olvido de donde vengo, aparte de ser sencillo también soy buen amigo El compa R25 y también el compa zorro saben que cuentan conmigo Te verás que los estimo, ahí andaremos a tiro Ya me voy, ya me despido Hay que seguir trabajando Hoy ya me sonó el radio Hay que cumplir los encargos Con un cigarro en la mano Me verán relajado Con un cigarro en la mano Gracias por ver el video